¡Muy buenas chavales! Atentos al doble bombazo de Kiko Matamoros en Viva la Vida que ha dejado de piedra a Terelu en el plató. Ortega Cano y Gloria Camila van a demandar, pero ya no es que vayan a demandar cosas futuras, no. Van a impedir que se emita la serie o al menos los capítulos que respectan a Ortega Cano. Están hartos de que intenten menoscabar la imagen del padre de Gloria Camila y ella no lo va a permitir, según palabras de Kiko Matamoros. Van a pedir medidas cautelares para que se prohíba la emisión o al menos el contenido que tenga que ver con Ortega Cano, cosa que pudo haber hecho Antonio David Flores y Rocío Flores, pero que decidieron hacer para que se publicara todo lo que fuera publicable y luego demandar, que es otra técnica de los abogados, para que, digamos, tener asegurados que la causa va a tener éxito. En este caso ni siquiera quieren que se emitan. Van a prohibir todo tipo de elemento constitutivo de delito porque consideran que Rocío Carrasco y Sálvame están vendiendo que van a menoscabar la imagen de Ortega Cano y eso se uniría también a una demanda a todos los colaboradores de Sálvame que han jugado con estos conceptos, incluido parece ser que María Patiño queda a entender que Amador había dado unas palabras de este tipo, ¿no? Es todo tremendo, es todo tremendo, está todo muy candente, ahora mismo se han quedado de piedra, Terelu ha dicho que está segura que Rocío Carrasco no va a menoscabar la imagen de su madre ni va a cometer delitos. Yo creo que algo ya se ha hecho, ya en la primera temporada hemos visto barbaridades y por mucho que digan lo contrario, las sentencias van a caer tarde o temprano, ¿no? Y por este camino de la segunda temporada, Ortega Cano no tiene por qué aguantar cosas si no lo quiere él y Amador, ya habéis visto cómo ha acabado por culpa de todas las calumnias que han dicho de él, de su hermana y también de Ortega Cano. O sea, yo creo que hay que decir basta y ya está bien que la televisión eruda sus responsabilidades en todas estas cosas porque sueltan la piedra pero siempre se esconden y llega un momento que hay que decir basta. Bravo por Gloria Camila, una persona que está trabajando, haciendo una serie que simplemente quiere vivir de buena manera, trabajando honradamente y no viviendo del cuento como están haciendo muchos en Mediaset. ¿Vosotros qué pensáis de este bombazo informativo de Kiko Matamoros? Comentad, opinad, darle al calvillo y suscribirse, un beso enorme y chao chao. Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios y en Escadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!